Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama Trayectoria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por siempre seguirnos y por estar al pendiente de cada cosa que subimos, cada entrevista, cada musical, todo, todo. Muchísimas gracias de verdad. Y el día de hoy pues tenemos un invitado de lujo como esos que les gusta ver ustedes aquí en este programa y el día de hoy no es la excepción. Tengo, a ver, ya estamos aquí en la conexión. Sí, ya está. Mi compadre Luis José Guerra. ¿Cómo estás? Antes que todo Paco, me da mucho gusto saludarte. Es un placer conocerte, a lo menos aquí eventualmente, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista y me da gusto saludarte Paco. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Luis, pues fue, fue, bueno, fue animador, segunda voz de Grupo El Duelo, nada más y nada menos, y de muchas cosas más que nos va a platicar, ¿sí o no, Luis? Sí, también estuve la fortuna de estar en el grupo intenso, en el grupo, la firma, estuve un breve paso con la firma y y estuve con un grupo allá que se llama Grupo Sincero, allá en el Valle de Texas, donde radico, pero déjame te cuento Paco, yo soy nacido aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, soy nacido aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, soy criado en un pueblito que se llaman los Guerra Tamaulipas, entre la ciudad de Miguel Alemán, en Ciudad Mier, pero toda mi infancia la viví en Saltillo, en Saltillo, Coahuila. Yo empiezo, yo pienso los tininos en la música cuando tenía unos cinco o seis años, porque había una competencia allá en Miguel Alemán de, de cantantes, a mí me gustaba mucho cantar de niño, y voy representando al estado de, al estado de Tamaulipas, al estado de Miguel Alemán, a la ciudad de Miguel Victoria, Victoria Tamaulipas, y donde gano el concurso, y me hago campeón de, de concurso de canto a los siete, a los seis años, siete años, y soy campeón estatal de, de cantar, y eso me da la fortuna de, de estar en todo el estado de Tamaulipas, con el, con el, con el, que fue presidente del señor Miguel de la Madrid, y me voy de gira con él, ¿no? En todo Tamaulipas, me voy de gira con él, en lo cual conocí unos, unos japonesitos, conocí unos japonesitos en los que ellos venían cubriendo toda la, toda lo que venía haciendo la gira de Miguel de la Madrid, en todo Tamaulipas, y me dan una insignia, una, un, un, como un, ¿cómo le podemos decir? Un, como un, instintivo, un pin, en lo cual me dicen que con eso yo podía entrar a la, a donde vive el presidente de la república, ¿no? Un día que anduviera en México, donde viven los presidentes, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el presidente? En los pinos. Bueno, yo me voy a la ciudad de Monterrey, eso fue el Miguel Alemán, grabo un disco, con un grupo de aquí de Monterrey que se llamaba, en aquellos tiempos, Monterrey Express. Monterrey Express, yo creo que la gente de aquí de Monterrey conoce mucho a la acordeonista que le dicen Chabelo. Este Chabelo fue el acordeonista de, de Ramón Ayala Jr., muy conocido aquí en la ciudad de Monterrey, no, ¿no? Y él era, era el músico y ellos me acompañan y me iba a hacer un disco, ¿no? Yo hago el disco y me voy a dar unas pruebas a México que se llama Juguemos a Cantar. Ajá. Representando Tamaulipas. Llego yo a, allá con el señor Raúl Velasco de la Ciudad de México, y yo llevaba dos canciones, una canción compuesta por mi tío de allá de la ciudad de Los Andamos, Nuevo León, una canción que se llamaba El Pequeño Enamorado, y tenías que llevar otra canción para poder hacer unas pruebas, ¿no? Y llevaba un corrido. A la hora que ellos escuchan un corrido que habla de muertes y que habla de lo que es mi estado, ¿no? Tamaulipas, que pasó en el Barretal. Es un corrido que se llamaba El Hijo del Criminal. Hay una canción que se llama El Criminal que dice Voy a contar una historia, señor, ¿qué pasó en el Barretal? Y a mí me compone la canción la de Yo soy aquel pequeñito, señor. Y yo iba representando con esa canción y no le gustó al señor Raúl Velasco y me dice que no puede entrar. Total, ya estando mi mamá y yo en la Ciudad de México, pues digo, ¿sabes qué? Pues ¿qué vamos a hacer? Digo, aquí traigo la insignia para conocer él. A ver si es cierto que funciona, ¿no? Dijo mi mamá. Vamos a Los Pinos y nos resulta que somos... Ese incentivo no cualquier persona la traía. Y a la hora que yo lo enseño, nos pasan a Los Pinos, en los cuales somos... Nos dan una visita el señor Gamboa Patrón, una persona muy importante en ese tiempo en el... En México. Emilio Gamboa Patrón, ¿verdad? Así se llamaba. Y conocimos Los Pinos. Anduvimos mi mamá y yo caminando en Los Pinos. Cosas que dije, algún día yo les voy a contar lo que nos pasó, ¿no? Total, pierdo un traje de charro en un taxi. Veníamos bien desanimados, pero contentos porque habíamos conocido la casa del Presidente de la República, ¿no? Llevo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yo soy de aquí, en el mero centro de la ciudad, entre Tapia y Platón Sánchez, compadre. Aquí en la ciudad de Monterrey. Que le mando un saludo a todos mis amigos ahí en la Plaza de la Luz, ahí a todos mis amigos que siempre los he visto. Hay un concurso por teléfono de una canción de Juguemos a Cantar, que se llamaba Las Vocales, de Katy. No sé si te acuerdas de la cantante. Claro. Que decía la canción, así se ríe la... Si hablabas por teléfono te ibas a ganar una piñata. El concurso era con el señor Domingo Peluche, en la invasora norteña. ¿Te acuerdas? Sí. Yo hablo por teléfono. Es que se me cae porque tengo la oreja chueca, compadre, de este lado. Por eso estoy batallando. No te preocupes. Te lo juro porque esta oreja la tengo para afuera y esto está para... Fíjate la historia. Hablo por teléfono yo, con el peluche, con el papá, con Domingo. Y gano el concurso yo. Y voy a ir a la invasora a levantar mi premio. Pero cuando levanto yo el premio, dice mi mamá, es que él no es ningún novato. Él ya tiene... Cantando dos, tres años. Ya tenía yo que cumplir diez. Pero yo ya me había presentado... Yo tuve contratos con un club infantil, trabajando con Globito, con Lázaro, con tío Rodolfo. Me tocó estar también en el programa de Cavazos. Me tocó estar con el Mira Qué Bonito, de Chavalo. Y me dice él, ah, sí, hijo, sí. Bueno, pues quédate con nosotros. Te vamos a dar un contrato para que te quedes con la invasora norteña. Y te vayas a los festivales donde vamos en la invasora norteña. Pero yo estaba en el club infantil con Globito y con Lázaro y con Tommy. Porque Tommy también entró tiempo después, el payaso Tommy. Y íbamos a giras con los dos. Eran giras Cadereita, Linares, Marcela Rubiales. A veces andaba con nosotros también, me acuerdo de ella. Y también me iba con Peluche, con un grupo, con los grupos Grupo Vaquero. Me tocó andar también con Fuego Tropicana. Me tocó andar con Los Ángeles de Chávez, con Los Plebeyos. Y me tocó estar en la Monumental Casa Monterrey. En un festival que hizo Peluche de la invasora. Porque yo creo que en esa época, la invasora norteña era la más fuerte que había. Era la más fuerte que había, creo yo, porque escuchaba a mucha gente. Y Don Peluche, con ese talento que siempre se le caracterizó. Era una persona que te movía mucha gente. Mucha multitud de verlo, ¿verdad? Y pues me empecé a colar en esa manera ahí. Y empecé a cantar y ya me empezaron a pagar. Me empezó a gustar que me pagaran. Porque a la hora que me pagaban, yo me compré un baloncote de los Garcís de fútbol. Y era el único en el barrio que usaba aquí en Monterrey para andar en la plaza con el Garcís. No me gustaba llegar ahí. Pero pues yo me lo había ganado cantando. Bueno, pasa el tiempo. Esos días, los 10, 11 años. Me voy a regresar a vivir a la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas. De ahí me regreso para Saltillo, Coahuila. Porque mi papá trabajaba en Petróleo Mexicanos. Vivimos en Tuxpan, Veracruz. Vivimos en Poza Rica, Veracruz. Al único lugar donde no llegamos fue a Ciudad de Carmen, Campeche. Llego a Estados Unidos en el 86. Llego en la ciudad de Mission, Texas. Mi mamá es maestra de baile. Es educadora de aquí de la ciudad de Monterrey. Y a ella le habían dado un contrato en Texas para ser maestra de baile. Pero a mí no me gustaba mucho la escuela. Nunca me gustó casi la escuela. Me gustó más andar en la calle y los grupos. En el ambiente artístico. Sí, siempre me gustó andar conociendo música. Y cuando yo vivía en los guerras, pasábamos mucho por Cerrado. También yo era fan del grupo Pegaso, de Emilio Reina, del Pollo Esteban. Siempre he sido fan de ellos. Y siempre me gustó andar arriba en los escenarios. Pero cuando llegué a Estados Unidos, me empezó más por estar en la escuela. Me empezó a gustar más la escuela. Y empecé a jugar fútbol. Ahí empezó otra etapa de mi vida. Empecé yo a jugar fútbol y fútbol americano. Me empezó a ir bastante bien. Fui el jugador número uno de todo el Valle de Texas en el 93. Fui el tercer mejor jugador de todo el estado de Texas en fútbol americano. Empateando la pelota. Pero nunca dejé la música. Nunca dejé la música. Siempre fue algo de que yo llegué sin papeles a Estados Unidos, como muchas personas. Y era de ir a jugar fútbol americano. Y luego irte a bajar bocinas. A bajar bocinas para los grupos que te pagaban un dinerito. Y te le va a tu mamá. Hasta que llegó la oportunidad de presentarme con un grupo que se llamaba Grupo Tímido. Un grupo cumbiambero allá. Y me gustó cantar. Empecé a hacer la primera voz con ellos y cumbiamberos. Empecé. Los iba bastante bien en quinceañeras y en boda. Y me hablaron de un grupo que se llamaba Grupo Sincero. Un grupo que toca bastante bien. Allá en el Valle. Pero quería que fuera segunda voz. Y yo nunca había hecho segunda voz. Y era bien difícil pensar que yo podría estar siempre en primera voz. Y ahora en segunda voz. ¿Cómo le iba a hacer? Le hablo a mi papá aquí en la ciudad de Monterrey. Y me dijo, hey, no te hagas güey. Si estás tú en Texas, tienes al mejor ahí. Dije, ¿quién? Dijo, Ramón Ayala. Básate a los discos de Ramón Ayala. Y si vas a tocar música norteña, básate a Ramón Ayala. Pues no vale la suerte que Diosito me dio de empezar. Le abrí los bailes con el grupo Sincero a Ramón Ayala. Y pues yo me quedaba, abríamos los bailes y yo me quedaba sentado. Era el señor Ramón Ayala. Y aprendí yo por él un poquito. No soy un maestro ni nada, pero aprendí un poquito por él. Y me gustó este grupo, como hacían las segundas muy bonitas. Y se llamaba Los Palominos. Y le empezamos a abrir los bailes a Los Palominos. O sea, yo creo que todo se fue acomodando y empezó ya a empezar a agarrar más la segunda voz. Llegamos al duelo, ¿ok? Ya estamos con el duelo. Me habla Iván. Llega a la casa Iván con unas canciones. Cuando yo estaba con el grupo Sincero, llegó Oscar Iván a enseñarle unas canciones, pero unas canciones fuera de lo normal. Porque yo había escuchado una canción de Si Acaso Me Escuchas, una canción que pegó bastante ahí en lo que fue la región. Y yo nomás la escuchaba por medio de un sobrino mío. Yo no sabía que algún día iba a estar con ellos, con el grupo duelo. Y llegó Iván con una canción que se llamaba Y Me Quedé Suspirando. Está viendo lo que yo la necesito. No sé si te acuerdas de ella. Sí, cómo no. Y yo le dije, Iván, ¿por qué no me das tu canción para grabarla con el grupo Sincero? Le dije, vamos a estar en el estudio. Y yo, no, 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 perdón, perdón. Le dije, perdón, perdón. Le dije, te lo juro, tú dame la rola y yo la grabo con el grupo. Iván me da la canción y nosotros la grabamos. Fuimos el primer grupo que le grabamos a Iván. Con el grupo Sincero y me quedé suspirando. Y Iván nos seguía mucho a los bailes a nosotros. Con el grupo Sincero, Iván nos iba a ver a nosotros a los bailes. Y yo presentaba a Iván, mire, ese compositor de esta canción. Siempre le di su lugar porque yo sabía y siempre sabía el talento que tenía Oscar Iván. Pero ahí todavía no tenía duelo. No, ya habían estado con el duelo norteño, pero se había deshecho el grupo. Se había deshecho y Iván seguía componiendo. O sea, Iván tiene, yo siempre le dije y siempre se lo voy a decir, él tiene un talento muy diferente a muchas personas porque primeramente él tiene, tiene mucho, mucha imaginación y tiene mucho corazón a la hora de componer. Y yo creo que Diosito está, él está tocadito, yo creo, por Dios, porque siempre le digo, yo estoy tocadito por Dios porque había canciones bien hermosas que él tenía y yo me quedaba bien sorprendida con las canciones. Y luego me dijo, oye compadre, voy a hacer otra vez el duelo. Dijo, pero quiero que te vengas a tocar conmigo. Que fue él y Dimas, que toquen la acordeón. Y dije, compadre, dije yo no puedo salirme del grupo porque yo soy socio aquí donde estoy. Y yo tengo un dinero invertido ahí. Te estoy hablando que eso fue cuando yo tenía, Iván tenía como unos 16 años, 15 años. Yo tenía como unos 22, por ahí. Yo acababa de llegar a lo que no te comenté, que te lo voy a comentar al último. Bueno, oye, llego y le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué pasa. Llega Iván y Dimas y me arreglan a mí el dinero que yo era socio para que yo me fuera a tocar con ellos. Me dan el dinero de mi sociedad y me quedo con el duelo. Yo no sabía de lo que se trataba. Yo no sabía qué íbamos a hacer, dónde íbamos a llegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha gente no conoce que no se los han dicho. Pero este fue un grupo fuera de serie porque yo anduve con muchos grupos y viví a la edad muy chiquita. A mí no me daba miedo estar en una plaza de toros llena. A mí no me daba miedo estar en un lugar lleno. Pero estar con 68 mil personas en Houston era algo diferente. Era algo diferente y tan poquito tiempo. Bueno, un poquito antes de eso, yo no conocía a Cristian, yo no conocía a Juan, no conocía a Edgar. Y se empezó a hacer el grupo. Y cuando yo me di cuenta que este grupo iba a ser diferente fue en la ciudad de San Antonio. Porque no teníamos en qué ir a los bailes. Y siempre agarrábamos una camioneta mía, una de Iván o de Dimas. Y nos íbamos a los festivales de gratis. O sea, nosotros, oiga, va a haber un festival. Oiga, nos deja tocar ahí. ¿Y quiénes son ustedes? No, hombre, somos del duelo. Y ponía la canción de Iván. Y la canción de Iván, si acaso me escucha ya mucha gente, la conocí hasta en Houston, la canción. Y ándale, está bueno. Y pues abríamos los bailes, nomás había tres personas. Pero nosotros nos divertíamos, bien padre, ¿no? Y una vez llegamos a la ciudad de San Antonio con grupos grandes, con la mafia. Llegamos al baile de la mafia, llegamos tarde. Y ya no íbamos a ir porque, porque pues ya no nos iban a dar chance de tocar. Porque pues éramos el grupo que íbamos a abrir y llegamos tarde. Pero dijo Iván, dijo, vamos, casi que era para ir a ver a los grupos, aunque no toquemos. No, pues vamos. No, pues vamos. Y empezamos todos bien acelerados. Y cuando llegamos, dijo un muchacho a Iván, Oscar Iván. ¿Eres Oscar Iván? Pues sí. Y luego, no, pues es que llegamos tarde. Bueno, ahorita van a subir. Nos vamos a poner una actuación especial. En una actuación especial. Y nosotros empezamos. ¡Ah! ¡Gliche gordo! Le dije yo. ¿Cómo que actuación especial? Y nosotros quienes éramos, ¿verdad? Para ir a una actuación especial ahí. Pero ya traíamos el principio del disco del amor no acaba. Acabábamos de sacar el disco del amor no acaba. Y pues ya nos subimos después de Fito Olivares. Y empezamos. Y la primer canción, Paco, te lo puedo asegurar, que es un sentimiento que no más me creo que me lo dio cuando nació mi hijo, mis hijos. Un sentimiento que yo no lo puedo explicar qué fue, porque cuando, como te digo, a mí no me daba miedo estar con público. Yo ya sabía, porque yo era animador del duelo, no me daba miedo ni un escenario. Yo no le tenía miedo ni uno. Pero el sentimiento que yo sentí, te lo vuelvo a repetir, yo creo que es un sentimiento que me dio eso cuando nacieron mis hijos, cuando yo veo a la gente que se nos quedaba viendo y querían cantar la canción sin sabérsela. Y no había una gente que no nos estuviera viendo. Yo lo vi arriba del escenario y yo me sentí, todo el cuerpo lo sentí, que algo estaba pasando ahí porque yo les decía a Iván y a Dimas, gocen este momento porque este momento nunca se veía. Y ellos no sabían de lo que se trataba. O sea, te lo digo, la verdad, ellos estaban tocando, pero yo me di cuenta de lo que pasó, Pago, porque yo me di cuenta que este grupo iba a ser un hit porque la gente no nos conocía, no sabía ni de dónde veníamos. Yo tuve que explicarle que éramos un grupo de Roma, Texas, que él era Oscar Iván Treviño, que era un compositor de moda, un compositor que tenía mucho talento. Dimas López en la acordeón, Cristian de Monterrey. Y en todos los bailes que íbamos yo siempre trataba de que la gente nos conociera, pero en ese primer baile yo me di cuenta de que algo estaba pasando, algo iba a pasar. Yo llego a la casa y le digo a mi esposa, le digo, Claudia, le dije, me acabo de pasar algo que cuando nació Luis, mi hijo, fue lo que me pasó. ¿Qué pasó? Cuéntame, era como las 4 o 5 de la mañana. Mi esposa se paró y le dije, y yo le decía, mija, este grupo va a ser algo diferente. Me dice, ¿por qué? Le dije, me pasó esto. Y como que no, pues no tiene que bailar, me decía mi esposa, no tiene que bailar la gente para que estén contentos. Le dije, no, mija, lo que yo vivía esa vez de que toda la gente que estaba ahí, las mil personas, a lo menos que yo veía del escenario en toda la pista, que estaban viéndonos y los hicieron para adelante todos a vernos y queriendo cantar las canciones, y que a la hora que terminábamos de tocar una canción, nos aplaudían. Ni yo, sin faltarles respeto a Fito Olivares, ni a la mafia, yo no los vi que les hicieran a ellos esa noche. Y yo dije, algo traemos. Pasa de que me habla a mí, por teléfono ya después de ese sentimiento, me habla a mí Tomás Valdés. Un señor que tiene aquí, es muy famoso aquí en Monterrey, que tenía unas, las Inmortales, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo se llama él? Sí, Tomás Valdés. Nos habla Javier Rivera a nosotros y nos dice, eh, están tocando una rola del duelo, güey, acá en, no sé en dónde, dijo un DJ que hubiera sido, ¡Oy, güey, oy! Y el vato nos gritaba bien fuerte, bien emocionado, porque Javier Rivera es parte también muy fundamental del grupo duelo, que todos empezamos ahí y nosotros no nos la creíamos, ¡ay, güey, qué da mal estar tocando en Monterrey! ¿De veras, güey? Dijo, ¿de veras? Yo los oí, que la madre. A la semana me habla a mí Tomás Valdés y me dice que quiere hablar con nosotros. Bueno, que quiere hablar conmigo. Le digo, no, yo no soy el dueño del grupo. Le dije, el encargado del grupo es Dimas Iván, pero yo te los puedo contactar. Dijo, ¿pero de qué se trata? Dijo, es que tenemos una canción de ustedes que acá está costándole mucho a la gente. Aquí, y quiero saber quién es su representante, quiero traerlos a Monterrey. Pero Iván, con el talento que tiene Iván, él ya tenía muchas canciones. Tenía muchas canciones, ya de todo el disco de La Guardia no acaba, de todos eran puros hits. Y él tenía otros, tenía otras canciones. Yo le había escrito muchas canciones y ya las tenía él. Él ya estaba registrado con cerca, con el señor Cervando Cano, por sus canciones. Pero yo lo voy a decir, y lo que yo viví con Iván, espero no molestar a nadie, pero es la verdad. En ese tiempo había, yo creo que a lo mejor todavía ahorita hay una mafia muy grande de compositores y no querían que Iván entrara, no querían que las canciones de Iván se oían. Porque yo oía las canciones de otros compositores en esa época de mucho éxito y las canciones de Iván no le pedían nada, las canciones. Bueno, aparte que era mi amigo y lo quiero mucho, siempre he dicho que él tenía un talento. Yo veía que no le llegaban, no era mucha la diferencia en sus canciones a las de otros, ¿verdad? Pero no las conocía los grupos grandes, Intocable, Ramón Ayala, digo Ramón Ayala, Invasores. Todos los que estaban aquí en cerca en esa época no lo conocían porque no pasaban sus canciones a otro grado, ¿no? Siempre se quedaban estancadas, estancadas. Hasta que Iván una vez yo le digo, oye, pues si tú ya estás con cerca, güey. Le dije, habla conservando, habla con alguien de allá de la oficina, pues para que nos, a lo mejor nos quieran agarrar. De veras, así fue como pasó. Y dijo Iván, no me puedo ver si las canciones ni las oyes. Dijo Iván, espérate, güey, pero nunca sabes, nunca sabes. Y andaba un señor también que confió mucho en nosotros, se llamaba Gion Lupe Rosales, de la compañía de nosotros donde andábamos en esa época. Dijo, yo voy con ustedes a hablar con Servando Cano. Y pues se vienen, Iván, Invas y Oscar a hablar con Servando Cano, pero no estaba el señor Servando Cano, estaba Héctor. Y le dice, no, pues aquí te traigo el duelo, escucha el disco. Y pues escuchó el disco, y estaba el disco del duelo, y estaba el disco del signo. Y le dijeron, aquí quieres agarrar. ¿Quién te gusta más, el duelo o signo? Y dijo Héctor, no, pues mil veces signo. Dijo Héctor. Y pues Iván, pues se viene triste. Digo, ching. O sea, no había tenido suerte con sus canciones, y ahora no tenía suerte en que nos pescara el señor Servando, ¿no? Pero iba llegando el señor Servando, a ver, a ver, tú debes de conocer al señor, así muy, muy así, ¿no? Y dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Échamelos a mí, échamelos. O sea, Servando, sin oír la música, un poquito creo que la escuchó. Y fue cuando tronó el duelo, fue cuando vinimos a Monterrey, que de repente llegamos a un lugar, a suazo, a suazo, llegamos a cualquier lugar, íbamos a lugares que menos pensábamos allá en Tamazunchale, en la sierra, allá en San Luis, Ciudad Valle, y que la gente eran llenos, eran llenos totales, pero era por los DJs. Ellos nos conocían por los DJs, porque los DJs tocaban las canciones del duelo. Yo decía, eh, güey, pero ¿cómo los conocen aquí? Si aquí nunca... Y decían ellos, no, es que el DJ de aquí del baile los pone a ustedes y la gente pidió que vinieran ustedes para acá. Yo, Paco, te puedo decir, yo soy un afortunado de Dios, Paco. Todo lo que te estoy diciendo es totalmente parte de mi vida, que te estoy contando ahorita. Yo dejé de tocar, ya tengo rato de tocar. Yo entré en el duelo del disco El Amor No Acaba, el disco para Desde Hoy, el disco para Sobrevivir. Tuve una salida del duelo, volví a entrar otra vez. Ya ahorita estoy retirado un poco de la música, pero ahora vengo aquí con Cristian. Tiene un grupo que se llama El Desafío, me invitó a grabar una canción. Y pues yo vengo ahorita a saludarlos a ellos. Estoy un poquito yo más en el trabajo. Me gusta salirme a trabajar. Trabajo en diferentes estados, de Estados Unidos. Me salgo a trabajar y me gustó también salirme a trabajar. Pero es parte de mi vida. La que no te comenté, que se me olvidó pasar, que me gustó tanto el fútbol, que me gustó tanto el fútbol que casi llegué a Pumas, donde estaba el Tuca. Llegué a ser seleccionado de allá de Texas y fui a calentarme con Pumas. Ahí estuve en la Ciudad de México. O sea, no me había dicho muchas cosas que en mi vida, ¿no? Y ahora que yo veo que veo tantos amigos que están en la música, yo de veras, es algo bien bonito. Yo le digo a todos mis amigos, mucha gente no sabe de dónde vengo. Nunca fui un principiante de la música. Siempre estuve en un escenario. A mí siempre me ha gustado divertirme. El dinero, te voy a decir, la verdad, nunca me llamó mucho la atención. Nunca fue algo que fuera para mí, yo voy a hacerme famoso por el dinero. Yo siempre, yo creo que para lo que yo viví desde niño, era más el sentimiento de llevarte de que habías hecho las cosas bien y que algún día ibas a poder dejar poquita huella, ¿no? Yo siempre me, siempre me quise ser así. Yo siempre, si tú me preguntas qué quieres de un grupo, si ser famoso, a tener mucho dinero, yo siempre he dicho dejar huella, porque tienes que dejar algo en la música, que la gente te conozca en algo y ojalá y la gente se acuerde de mí todavía, ¿no? Y yo quiero agradecer mucho, especialmente a toda la gente de Monterrey, porque nosotros nacimos aquí en Monterrey, a Jorge, a Parca, a Muñiz, a señor Servano Cano, a toda la gente que estuvo nosotros, que los momentos que yo más grandes que viví con el duelo fue con ellos, y a gente así como ustedes, gente de DJ, gente de toda la gente que no se veía, pero que era parte muy fundamental del duelo, a todos los trabajadores que estuvieron con nosotros, porque había gente que empezó con nosotros desde mucho tiempo, que creyeron que nosotros, que a lo mejor no había dinero al principio, pero que nos siguieron porque les gustaba la música y han crecido con el duelo, ¿no? Yo ahorita tengo unos sentimientos muy a todos, muy a todos dar con ellos, yo hablo con Dimas, con Iván ya no tengo la fortuna de hablar tanto, pero yo lo estimo mucho, ahorita estoy aquí con Cristian, mañana tenemos una tocada con el grupo El Desafío, ¿no? Y es parte de mi vida, Paco, no te deje ni hablar, ¿no? Oye, 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 fíjate que una cosa, una cosa bien particular, fíjate, estaba, estaba, pues, siempre estábamos platicando, ¿no? Y ya cuando estás platicando todo algo, bueno, uno está ya formulando la siguiente pregunta. Bueno, todavía ni la hacía y ya me la estabas contestando, entonces ya te dejaba mejor que... Perfecto, me parece perfecto. Parece que ya te sabías así el pasito a paso de la entrevista excelente, muy bien. Oye... No, es que la verdad... Dime, dime, dime. Oye, te iba a preguntar... Dime. ...tu apodo, Simi, ¿de dónde? Mira, lo que pasa que yo nací en el Hospital Conchita, en la maternidad de Conchita, aquí en Monterrey, y por ahí, ahí cerquita de la maternidad de Conchita vio un cine, me cuenta, y estaba una película que se llamaba Simitrio. Ajá. Cuando yo nací, es una película que la hace el señor Soler, y se trata de un niño de una escuela que le hacía muchas travesuras al maestro. Al maestro, claro. Y cuando yo nací... Oye, cada día del maestro lo pasan en la tele. Ajá, bueno. Y pasa eso de que de repente empecé a llorar y que era muy chillón, dice mi abuelo, y mi abuelo, ya cae en Asimitrio. Y ya cae en Asimitrio. Y se me quedó. Todos piensan que es mi nombre, ¿no? Porque muchos me conocen como Simi, Simi. ¿Cómo te llamas, güey? Pero yo soy Luis José, pero es un apodo que tengo yo, Simitrio, ese chaval lo me han dicho. Excelente. No, muy bien, Luis. Oye, pues mándale un saludo. Ya, ya lo dijiste, pero mándale un saludo a toda la gente esa que yo sé que está bien contenta de verte, que están bien sorprendidos como tu servidor de tanta, tanta trayectoria que tienes desde bien chavillo. Pero sé que hay mucha gente que te admiró mucho, que te siguió mucho en tu paso, sobre todo con el duelo, y que a lo mejor no sabían dónde andabas. Bueno, yo sé que están bien contentos. Mándales un saludo a todos ellos. Paco, yo quiero mandar un saludo a toda la gente, no solamente del estado de Nuevo León, sino a toda la gente que te sigue, Paco. Como te cuento, para mí es un orgullo, de veras. Me siento bien afortunado de contar Paco. Bueno, lo que es mi vida. Nunca había tenido la fortuna de contársela a nadie. Yo estoy bien contento. Yo creo que todos los muchachos del duelo saben que nosotros nacimos aquí en este estado. Hay mucha gente que estuvo, si se me olvidan nombres, discúlpeme, pero yo sé que hay mucha gente que nos apoyó a nosotros, desde choferes, porque sabemos nosotros que es muy fácil decir que el duelo llegó a muchos lugares, llegó a muchos lugares, pero no hubiera sido sin toda esa gente que está atrás de nosotros, porque esa gente siempre se la partió por nosotros. Había lugares donde yo me quedaba sorprendido que tocábamos y ahí tenía que estar un equipo puesto. Yo creo que todas esas personas que estuvieron siempre atrás de nosotros, yo les mando un saludo muy grande, especialmente a todos los fans del duelo que creyeron en nosotros al principio. Y todos los fans que están ahorita, al principio a mí me tocó estar en una época, ahorita el duelo está en otra época y tengo muchos amigos ahí todavía en el duelo y sé que los muchachos de veras van a llegar a con su música bien grande, todavía más alto, ¿no? Excelente. Oye, no hombre, pues muchísimas gracias Luis, de verdad que nos la pasamos bien padre, aquí escuchándote y escuchando todas esas anécdotas. Yo sé que la gente, si está al menos la mitad emocionado como estoy yo, se la están pasando a todas. Muchísimas gracias Luis. Mando un abrazo. Estás invitado para mañana, si quieres ir a presentaciones del desafío y vamos a estar. Diosito te bendiga y yo le mando un saludo a toda la gente que estamos pasando por un momento muy difícil. Estamos pasando por un momento donde no podemos abrazarnos ni decirnos ni decirnos pero no podemos abrazarnos pero que estoy aquí detrás de tu programa. Un gracias para todos y especialmente a ti Paco, de veras, por confiar en mi compañero Cristian y en su servidor de CIC y Luis José Guerra. Muchas gracias. Dios te bendiga Paco. Excelente. Cuídate mucho Luis y muchísimas gracias a todos ustedes sobre todo que nos están viendo, que nos siguen siempre, que nos acompañan. De verdad no tenemos con qué pagarles más que agradeciéndoles y seguirles trayendo este tipo de invitados así de esta calidad como ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias y cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y usted bendiga Paco. Y usted bendiga. Gracias. Bye. Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presentó. Gracias.